Tanto el título de esta obra, Let's Think Positive, como el lema que presenta, Will of Parties, se me aparecieron en una conversación que tuve con la directora de una empresa de marketing o de relaciones públicas que estaba intentando convencerme de que participara en una de sus actividades. Y aunque no llegamos a ningún acuerdo, la conversación me aportó estas dos expresiones que son para mí un ejemplo perfecto de propaganda corporativa y de la concepción falsa de la vida como entretenimiento. Por aquel entonces, que era aproximadamente el 2003, a principios del 2003, estaba preparando una exposición en el Museo de la Empurda, en Figueras, en la provincia de Girona, que era la primera actividad de un proyecto de larga duración en el que estoy todavía trabajando que tiene por título If a Life, si estoy vivo. La idea de la exposición consistía en el comienzo de los preparativos con 23 años de antelación de mis 65 fiestas de cumpleaños que tendrán lugar el 10 de enero del 2026. Y en este momento en el que se están grabando estas imágenes, todavía faltan 10 años para este evento de la fiesta, para este acontecimiento. Esta obra que se presenta aquí, Let's Think Positive, se creó con motivo de aquella exposición. El proyecto If a Life es una vanitas, es decir, pertenece a un género de obras de arte cuyo objetivo es recordar la calidad transitoria de nuestra vida. Y todo lo que hay en una vanitas, todos los elementos de una vanitas, o lo que se relaciona con una vanitas, es a su vez una vanitas por propio derecho en sí mismo, porque también tiene esta función de recordar la inevitabilidad de la muerte. Así se puede decir que esta obra cumple esta función cuando se muestra en el contexto de este proyecto. En este sentido, la frase Will of Parties es una ironía, es decir, que quiere significar lo contrario de lo que dice. Y esta característica de esta frase está reforzada, en este caso, por el tipo de letra que he elegido, que tiene un tono ligeramente siniestro. El tipo de letra se trata de una fractur, que es una letra tradicional alemana, pero que se usó sobre todo extensivamente durante la Alemania nazi, y por ejemplo está en la portada de Mein Kampf de Adolf Hitler. Sin embargo, la frase Let's Think Positive, el título, es un ejemplo de lo que se llama procesamiento irónico. El procesamiento irónico es un efecto psicológico que tiene lugar cuando se le pide a una persona que no piense en algo determinado, y a partir de ese momento no se puede quitarse algo de la mente. Y el ejemplo más clásico es pedirle a alguien que no piense en esos blancos. En el caso de Let's Think Positive, este procesamiento irónico funciona más bien como esas frases que le dicen a la gente para tranquilizarla, como no te preocupes, o bien todo va a salir bien, y que muchas veces las hace conscientes de un peligro que antes no sabían que existía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!